¿Qué es la cadena de la motocicleta? La niña de apenas 5 años fue trasladada hasta el centro de emergencias médicas desde la zona de Puenteciño, departamento de Concepción. La misma fue herida en la cabeza con una corona de motocicleta, propinado aparentemente por su propia tía de nombre Margarita Leite, tras una discusión. Le tiró y le rompió acá y... ¿Tu propia hermana? Sí, mi propia hermana. Y ella es la esposa del señor que estaba en mi casa, que estaba maltratándonos. Y bueno... ¿La parte de la cabeza directa le jugó? Sí, acá. Acá, por ejemplo. Si él me quería... O sea, si ella quería tirarme a mí o a él... ¿Bien que podía ser? Sí, sí. Pero así bajito fue. El hecho se registró el domingo y debido a que la ambulancia del Hospital Regional de Concepción no contaba con combustible, recién anoche pudieron llegar hasta emergencias médicas. 350 mil barras de gasolina, por decir, yo voy a la conexión, a ver. Ya con el servicio de 800 mil, no sé qué hay gasolina. ¿Más de un millón de gastar gasolina? ¿Pensé, un millón? Yo hago la... Yo hago la... ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Ocho tomo la fecha ya, porque llegan? ¿Y va a irle a la situación? Bueno, ya vi a la corona, ya vi a los 28, viñacan allá. ¿Majer, cuando te puse a ver a la corona? Por si hay gente que hay, porque hay gente que hay gente que hay, porque hay gente que hay, por si hay gente que hay, por si hay gente que hay, y hay gente que hay, corona. La familia es de escasos recursos y espera la colaboración de las personas de buena voluntad. Si desean colaborar con ellos pueden comunicarse al 0983-861-247.